¡Suscríbete al canal! ¡Están matando a todo el mundo! Es una masacre. Ahora están aquí las Naciones Unidas. Estamos para mantener la paz, no para imponerla. Tenemos problemas en la entrada. Este es un hotel de lujo, no un campo de refugiados. No tengo forma de proteger a estas personas. Cuando un país se vio envuelto en el caos... Han convertido a los niños Tutsis en su objetivo para quitar a la próxima generación. ¡No! Y el mundo le volvió la espalda. ¿Cómo no va a intervenir? Hay miles de muertos. Cuando la gente ve esas imágenes dirá, Dios mío, qué horrible. Y luego seguirá cenando. Un hombre tuvo que tomar una decisión. Todos los blancos se marchan, incluso los soldados de la ONU. Todas las superpotencias, todo en lo que tú crees, no van a poner fin a la matanza. Nos han abandonado. No vendrán a rescatarnos. Debemos salvarnos nosotros solos. ¡Cuidado! Presentamos la historia real. De un hombre que luchó contra todo tipo de dificultades. No puedo dejar que estas personas mueran. ¡Royer! Para salvar a todo aquel que pudo. Dicen que usted encabezó las matanzas. ¡Tú les dirás la verdad! ¡No les diré nada si no me ayudan! Y crear un lugar. Entren en el hotel. En el que sobreviviera la esperanza. Eres un buen hombre, Paul. Tenemos que ayudarnos el uno al otro. Eso es lo único que nos mantiene con vida. Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. Gracias por ver el video.